Bien, continuamos con el nuevo diario AM, tal como anunciamos antes de la pausa. Ahora vamos a darle paso a nuestro entrevistado del día, el señor Yanel Ferreras, catedrático universitario, mercadólogo, conocedor de los temas internacionales. Y sobre temas internacionales yo creo que hay mucho que conversar, Yanel, en este momento. Primero, con el caso haitiano que nos toca directamente. Y segundo, con la situación que se ha presentado en Israel, producto del ataque de Hamas, que ya en conjunto ha producido más de 2.000 muertos, 1.200 según los datos oficiales del lado israelí, y unos 1.057, si la memoria no me falla, de parte ahí en la franja de Gaza. Buenos días y bienvenido, e inmediatamente nos gustaría que tú dieras una explicación en torno a lo que tú entiendes que son las causas principales de este nuevo impasse israelí en la franja de Gaza y cuáles son sus posibles consecuencias. Buenos días, para mí un placer estar con ustedes. Mira, yo creo que la dinámica del entendimiento del conflicto de Israel y Palestina, tenemos que verlo en tres etapas. Primero la etapa religiosa, luego la etapa histórica, y finalmente el conflicto actual. Si nosotros separamos los tres contextos no vamos a entender el conflicto. Ya todo el mundo sabe, en términos bíblicos, que el padre de la fe, Abraham, tiene dos hijos. Y el primer hijo fue Ismael, a través de una persona que tenía en su casa de servicio, llamada Agat. Y Agat, para ese niño que se llama Ismael, con el objetivo de él criarlo con su esposa Sara. Luego la promesa que Dios le hace a Abraham, se hace manifiesto cuando Sara tiene su hijo llamado Isaac. A partir de ahí entran los conflictos en la casa de Abraham, y Sara le solicita al padre Abraham que expulse a su hijo Ismael y a su esposa Agat, porque habían entrado en conflicto con ella y con su hijo. A partir de ahí, Isaac entonces tiene dos hijos, Esaúd y Jacob. Jacob se convierte en Israel cuando, según la Biblia, vagando en el terreno del desierto, tiene una especie de encuentro con un espíritu de Dios y lo vence. Y es lo que significa el nombre de Israel, el que venció y el que luchó con Dios. Israel tiene varias esposas y con esas esposas tiene varios hijos. Y ahí se origina lo que son las doce tribus de Israel, el mayor Rubén y el menor Benjamín. ¿Quién hace el reino de Israel? El reino de Israel realmente se fundamenta con el rey Salomón, que es el que hace el templo de Israel. Y se divide cuando muere Salomón, él le impone un impuesto muy alto al pueblo, y esos impuestos tenían a la población de las tribus un poco agobiada. Es sucedido por Roboán, su hijo. Roboán tiene dos grandes estrategas. Los ancianos le dicen, Roboán, no suba los impuestos porque ya el pueblo está cansado. Y unos amigos generacionales le dicen que no, que lo suba. Al final allí empieza la división del reino de Israel. De las diez tribus que se mantienen con Samaria como capital, hay dos que se unifican, que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y tienen como centro, como capital a Jerusalén. Por eso los israelitas pasan de ser israelitas a judaísmo. ¿Por qué? Por la herencia de él, la tribu de Judá. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que los descendientes de Ismael se convierten en los árabes. Ahora, hay gente que se ha confundido con el término de los palestinos. Porque los palestinos en realidad son los filisteos. Y estos filisteos históricamente han tenido conflictos con la tribu de Israel y con la herencia de Abraham. Inclusive se hace alusión a un tema histórico, harto conocido por todo el mundo, que es el enfrentamiento entre David y Goliat. Exactamente. Y de hecho, en el mismo territorio donde está la Franja de Gaza, también está la otra historia bíblica sobre Sansón. Ese territorio donde está Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Fue como el contexto, ¿verdad? Exactamente. O sea, donde se desarrolló todo. Todo. Además, hay una parte interesante. De todos los territorios de la península abrávica, es el único lugar donde no hay petróleo. Y fíjate cómo nosotros tenemos que conectar el componente bíblico, que es muy emocionante, con el componente histórico. Cómo se les va dando adquiescencia a todos los relatos bíblicos dentro del contexto actual. Ahora, ¿qué sucede? ¿De dónde viene el conflicto de los israelíes y los palestinos? Las Naciones Unidas, ante Sociedad de Naciones, en el principio de la Primera Guerra Mundial, los británicos hacen una jugada que es fundamental para el conflicto actual. Y es que, a través de las declaraciones Barford, los británicos le dicen a los hebreos, de origen hebreo, sobre todo con incidencia en Estados Unidos, porque hay que decir lo siguiente, Estados Unidos es una población que tiene un alto índice de personas descendientes de Abraham, que son los que le han ido mayor a nivel de riqueza con mayor poder adquisitivo. Ellos querían que esos descendientes de Abraham, esos hebreos, con ascendencia americana, los apoyaran en la Primera Guerra Mundial. Pero también le solicitan el mismo apoyo a los árabes y le prometen a ambos pueblos el mismo territorio. Los británicos y los franceses hacen un acuerdo en el 1916. Ese acuerdo se llama el Acuerdo Saiz-Picot, donde se iban a dividir el territorio una vez concluyera la Primera Guerra Mundial. Al final no cumplieron ni con los árabes ni con los israelitas. Y a partir de allí llega el conflicto entre ellos en la primera etapa de la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la teoría, o lo que siempre se ha planteado a propósito de lo que tú mencionas, Estados Unidos, de que existiera una capital, dos estados. Sin embargo, Estados Unidos termina reconociéndole a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, esto también acrecienta el conflicto entre ellos. Pero ahora se habla también del tema de Irán, incidencia de Irán supuestamente en este conflicto, porque está en contra de una posible alianza o un posible acuerdo de paz, más bien, de Israel y Arabia Saudita, que está buscando Israel tal vez de bajar las tensiones con todos los países que les rodean, que no les reconocen porque son árabes. Y entonces, al ser ellos judíos, pues siempre ha estado lamentablemente como en medio de fuego cruzado todo el tiempo. Entonces, ¿cómo incidirá ahora, en términos económicos, hasta dónde podría venir esta escalada en esa zona? Si se levanta a Cisjordania, si se levanta la otra parte que le cedió a Israel, que le cedió o le dio autonomía a Palestina para esos territorios. ¿Qué esperar nosotros en un conflicto que se supone que iba a estar tranquilo o en su defecto no iba a tener el impacto que ha tenido? O sea, ¿ha recibido una baja importante? Mira, la diplomacia ha fallado. Con la creación de la resolución 181 de Naciones Unidas en el 1948, se crean los dos estados. Pero realmente los palestinos y los israelitas han tenido conflictos históricos. Ahora, todos los componentes arábicos que están alrededor de la península, sobre todo del territorio donde está Israel y Cisjordania y la Franja de Gaza, tienen intereses geopolíticos estratégicos. Hay que decir que en el lugar donde está el antiguo Canaán, el territorio que Dios le promete a Abraham, es un punto estratégico para el mundo. Porque a partir de allí tú tienes una puerta hacia Asia, una puerta hacia Europa y también una puerta hacia África. Entonces, los Estados Unidos siempre van a luchar para que la paz y sobre todo el territorio de Israel le obedezca las intenciones del imperio. ¿Qué va a hacer el mundo a través de esta escalada? Bueno, tenemos que prepararnos. Por eso yo he dicho siempre que la salida, sobre todo para los países como República Dominicana, que no tienen ningún tipo de incidencia en las decisiones de ese conflicto, tenemos que apostar a sembrar la tierra y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la economía es interconectada y la mayoría de los commodities internacionales van a hacer que los productos de primera necesidad pasen a elevarse. Ya el mundo ha cambiado, ya no tendremos tiempo para el ocio. Nosotros tenemos una mecha encendida con la guerra de Rusia y Ucrania, que es el conflicto entre el G7 y el BRIT. Tenemos un conflicto en tensión tecnológico entre China y Taiwán. Y finalmente ahora tenemos una situación entre Israel y Palestina que obligatoriamente después de la COVID va a aumentar la mayoría de los productos de primera necesidad en los países emergentes. La diplomacia falló, y es cierto, porque entre Israel y Palestina nunca se firmó un entendimiento de paz. Ahora, en estas alturas, como ya dijo don Tutu, ahorita más de 3.000 muertos de ambas partes. O sea, ¿qué pasará? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la ONU, los organismos internacionales? Porque a esto hay que buscarle un bajadero. Porque si bien es cierto que la guerra de Ucrania va para dos años, pero esta guerra entre Israel y Palestina, con terroristas, y ya Israel con un ejército que ahora lo han puesto a prueba porque le han burlado la seguridad. ¿Qué pasará ahora con la diplomacia? ¿Cuál es el papel que tienen que jugar? Bueno, el problema es el siguiente, es que el mundo, como nunca antes en la historia, carece de un árbitro. Nosotros estamos polarizados. La iglesia católica, que regularmente el Papa tenía cierta incidencia, ha hecho silencio. Y nosotros estamos ante una gran diatriba, entre los factores que le dan origen a las costumbres, o las buenas costumbres de la humanidad, y un pospodernismo que ahora no se sabe si un hombre... Tal vez el que pueda. No, y ahora no se sabe si una mujer y un hombre que críen un niño en una familia normal están en el lado correcto de la historia, o si dos hombres que críen dos niños adoptados son la familia tradicional. Estamos enfrentados en una situación difícil, a un nivel tan grande que cuando tú vas al aeropuerto y tú llenas una planilla de salida, te ponen hombre, mujer o otro. U otros. O cómo te sienten en ese momento. Entonces, sí, pero hasta la resolución en la República Dominicana, de la Procuraduría General de la República, incide con este golpe internacional sobre la creencia de que nosotros vamos a cambiar nuestras culturas. Y en el caso de Palestina y de Israel, tenemos que decir lo siguiente, ese conflicto, el Mossad, que es la inteligencia externa de Israel, no lo vio... Que fue burlada de una manera... No lo vio venir. La verdad es que no tiene una explicación. Porque la Mossad, todo el mundo conoce la eficiencia de esa seguridad israelí, que inclusive exportan seguridad a otros países. Sin embargo, esa gran cantidad de armamentos que ellos almacenaron, que pasaron inadvertidos. Yo conversaba ayer con una persona que suele estar bien documentada en torno a estos aspectos y que conoce algo del tema de seguridad. Y me decía, me planteaba, yo no sé si usted estará de acuerdo con esa teoría, de que generalmente la Mossad, como cualquier otro organismo de seguridad, infiltra personas en los contrarios. Y dice que ahí, desde su punto de vista, habría dos posibilidades. O que se haya vendido el infiltrado de la Mossad con los palestinos. O que lo hayan detectado los organismos de seguridad palestinos y que lo hayan aislado, lo hayan mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que tiene sentido las dos cosas. No sé cómo usted lo dice. Sí, pero hay una tercera tesis, don Tutu. Mira, en el año 2020 se crea un acuerdo que se llama el Acuerdo de Abraham entre Estados Unidos, Emiratos Árabes e Israel. Y creo que también Barat. Ese acuerdo en el 2020, la prensa internacional no la ha recogido, pero fue lo que motivó el alzamiento de Irán y de los otros países arábicos en contra de Israel. La famosa Liga Árabe, o los países árabes. Sí, recuerden que Israel es el centro de conflicto de todos los países árabes. Y ahí está entonces lo que tenemos que conectar entre los descendientes de Jacob y los descendientes de Ismael. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el tema dentro de Israel? El presidente Benjamín de Tanyahu tenía la popularidad en el suelo por unas reformas en el sistema judicial del sistema israelí. ¿Cuál es el tema que unifica a una población en términos a una persona que tiene un conflicto de popularidad? O el nacionalismo. ¿Como en Haití ahora, por ejemplo? Por eso la República Dominicana tiene que conectarse con el conflicto de Israel y Palestina. ¿Entonces? Porque lo que hicieron los palestinos es exactamente lo mismo que están haciendo los haitianos. Penetraron el territorio y en cualquier momento pueden atacar desde adentro. Entonces, desde ese planteamiento que tú haces, ¿podría entonces uno suponer que tal vez sí habría cierto conocimiento? No tal vez a la magnitud de cómo se dio este ataque, pero precisamente para provocar una unificación y subir popularidad, permitir que pasase esto. Es que hay dos cosas que no se entienden en el mundo y coinciden las dos con los eventos más lamentables para la población civil, que es el 9-11 y esto que acaba de suceder ahora. Bueno, de hecho, ellos dijeron que era su 11-S. Exactamente, pero ¿qué sucede? Los israelitas estaban celebrando una fiesta, la fiesta del Shabbat. Y toman un aeropuerto y allí están haciendo un concierto por La Paz. Cuando en 20 minutos la franja de Gaza disparó más de 5 mil cohetes hacia Israel, pero no solamente hicieron eso, sino que penetraron por aire, mar y tierra. Fue una cosa horrible. ¿Quién en su sano juicio puede entender de que la inteligencia mejor valorada del mundo como el Mossad tuviera conocimiento y lo permitiera? Iba a permitir un ataque de esa dimensión, donde no solamente atacaron, sino que secuestraron a familias completas. Mira, la tragedia que va a presenciar la comunicación 2.0 a través de las redes sociales es para que a partir de ahora la gente tenga filtro en ver los celulares, porque lo que va a hacer Israel que anoche, la noche de anoche, vaya la redundancia, ya envió un armamento de aviones a devastar la franja de Gaza. Pero la gente que vive allí no tiene culpa. No solamente que no tiene culpa, que morir en batalla es ganar la gloria, porque nosotros desde el occidente estamos enfocando el tema como que si nos van a herir a nosotros, nosotros vamos para el Moscoso Puello, para el Darío Contreras con un problema. Pero para ellos es una bendición. Para ellos es la gloria. Es un honor. Es un honor. Y la franja de Gaza es posiblemente uno de los territorios en el mundo con mayor alta tasa de densidad. Es un matadero que van a hacer ahí. Pero hay un aspecto muy interesante que tú acabas de señalar, que es el paralelismo entre lo que está sucediendo allí en la franja de Gaza en Israel y Palestina entre ellos y lo que está aconteciendo aquí con los haitianos. Y yo inclusive en más de una oportunidad he señalado, mucha gente me dice a mí que yo soy un fanático en ese sentido y que emito a veces unos juicios extremos. Pero yo decía como yo como yo veo el problema haitiano. Desde el punto de vista haitiano ellos tienen dos objetivos. El primero la penetración. Y ya eso lo han consumado en gran medida. Y la segunda la dominación. dominación. Porque usted no penetra un territorio determinado para mantenerse como extranjero. Pero hay una tercera don Tuto y me gustaría sumarle a su sano juicio una tercera intención del pueblo haitiano que es la disolución cultural. Claro. Que es lo más peligroso. Claro, que es parte de la dominación. Escuchen bien, los haitianos a diferencia de los dominicanos tienen una línea cultural muy sólida. los haitianos desde François Macandal que es el cimarrón que se eleva hasta Buck Manduti Vincent Oguet Toussaint Louverture Alexander Pertion Henry Christop Jean-Pierre Boyer hasta hoy tienen el mismo comportamiento por eso cuando cuando llega el conflicto cuando llega el conflicto de la frontera ¿qué hacen los haitianos frente al río masacre? que provocan el mismo escenario que hicieron la noche del 14 de agosto del 1791 con el pacto de Bosque de Caimán que es de la origen al pueblo haitiano. Así es. Matan un puerco negro y eliminan a personas y si se beben esa sangre. Yo quiero que alguien me explique en el continente americano en el mundo bajo cuáles circunstancias los dominicanos tienen que adquirir esa cultura que al fin y al cabo le ha producido a ella pobreza miseria y lamento hoy los dominicanos tenemos una situación patética y es que la mayoría de la juventud dominicana ha perdido su hilo cultural y en medio del mueca dance el dembow la droga y los vicios la mayoría de los dominicanos no saben qué pasó aquí el 1805 con el deshuello de moca pero no saben qué fue la batalla de Palo Incado no conocen quién fue Duarte ni Sánchez ni Meya ni Duperón y mucho menos le importa así es y mucho menos el gobierno y cuando digo el gobierno me refiero a todos hace nada para tratar de rescatar esa juventud para tratar de crear políticas para que la juventud se conecte de nuevo con nuestra historia con nuestra cultura no se hace y yo envuelvo la frase del gobierno con el liderazgo político empresarial y social así es porque no es un componente de gobierno nosotros como sociedad usted don Tuto yo todos somos responsables de la tragedia Haití está aquí para quedarse y lo está demostrando con los porcentajes de los vientres porque yo quiero que alguien me diga a mí en qué parte del mundo se pare tanto en una provincia el 69% de los nacidos en este año son extranjeros eso es un crimen pero inclusive yo citaba porque mucha gente quiere justificar esa situación alegando que nosotros también en una época sobre todo y todavía sucede muchas madres dominicanas iban a parir a los Estados Unidos y hay que decirle si nosotros hemos tenido conflicto con los Estados Unidos no, pero no solamente que no hemos tenido conflicto sino que los porcentajes si usted compara el número de madres que pueden haber dominicanas que van a parir a los Estados Unidos o que han parido qué porcentaje de la población norteamericana representa de una población de más de 300 millones de habitantes y cuántos representan los haitianos aquí en proporción de una población de solamente 10 millones y si hay que amarrar el componente histórico porque esa es la grande ventaja que tenemos los dominicanos nosotros hemos sido invadidos por Haití en múltiples ocasiones ellos nunca se han quitado de la cabeza eso ahí va el detalle cuál es el origen del pueblo haitiano los haitianos nacen con una revolución en contra de los blancos pero dentro de su génesis mira hay un dictador haitiano que se llama Solón I no recuerdo el nombre pero Solón I que tiene una esposa que le dice ella a él que mientras el último haitiano tenga vida habrá esperanza de dominar la parte oriental de la isla imagínate y desde esa ocasión hasta la fecha los haitianos siempre han querido dominar esta parte ahora que es lo lamentable que los dominicanos hemos sido cómplices y traidores históricamente como ahora así es porque ahora como nunca hay dominicanos atentando contra la soberanía nacional en cara de todo el mundo por la economía bueno por la economía por lo que sea pero estamos invadidos por la maldita economía muchas gracias por tu participación en el programa yo creo que has ofrecido informaciones valiosas comentarios muy atinados en torno a lo que está aconteciendo no solamente aquí en Haití porque nos hemos referido al tema de Israel y Palestina queda abierta verdad a una próxima invitación donde podríamos seguir abundando sobre estos temas y cualquier otro de interés muchas gracias y a ustedes muchas gracias por su acostumbrada atención hasta mañana